La chocolatada en polvo que podrán preparar solitos. Abren el sobre de misquísimo, lo echan en agua caliente, mueven y listo. Porque no necesita leche. Estoy cantando gracias a los preciazos. Qué rico almuerzo. Gracias a los preciazos. Con prosanito. Gracias a los preciazos. Todos los días. Gracias a los preciazos. Los preciazos están en TOTUS. Todos los días, todo el año. Mamá sabe. Gracias a todos.